Este miércoles a las 7.30 de la noche, campesinos escucharon el llanto de un menor en la vereda Clavellinas de Aratoca. De inmediato acudieron encontrando a un recién nacido envuelto en hojas de plátano y en una pequeña sábana. De inmediato lo trasladaron en una motocicleta, demorando 20 minutos hasta el hospital de Aratoca, en donde fue valorado y remitido a San Gil, presentando una hipotermia leve y varias picaduras de insectos. Según la valoración médica, el bebé había estado abandonado seis horas aproximadamente en una temperatura ambiente de 10 grados centígrados. En este momento el niño está en incubadora, está recibiendo tratamiento antibiótico por la potencial infección que tenía. Cabe resaltar que el niño fue encontrado y llegó al hospital de Aratoca con todo su cordón umbilical y con toda su placenta pegada a él, es decir, lo que significa que fue solamente el parto, el niño nació y no se le prestó absolutamente ninguna atención en ese momento fue completamente abandonada. El menor estará en el hospital hasta demostrar mejoría para ingresar a ser amparado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El gerente del hospital en San Gil agrega que estará bajo observación 78 horas y esperan que reaccione satisfactoriamente a los antibióticos aplicados. Por su parte, la policía investiga en el sector para dar con el paradero a la progenitora, la cual cometió el delito de abandono tipificado en el Código Penal. Los campesinos de la zona que salvaron al menor y las personas que lo auxiliaron le pusieron el nombre de Moisés David en relación a la historia bíblica del profeta. En la sala de pediatría del hospital regional de San Gil se encuentra Moisés, el menor que fue abandonado en el área rural de Aratoca, quien fue traído aquí por asistencia médica en horas de la noche de este miércoles. El menor presenta un grado de infección y está bajo observación y permanecerá hasta que puedan darle de alta para que entre a reestablecerle sus derechos por parte del bienestar familiar.